¿Qué es la última vez que hemos hablado? No, ya no hemos hablado desde Trollio Eh... Yo me retiraba 2018 Ya Yo no te veo que hacer Yo no, yo no... No hablaba con nadie Bueno, con... Con... El señor Rui Guadalupe que... Me entrevistó, pero desde ahí no habló con nadie Y esta es la segunda vez que habló ¿Le entreviste a un punto cuánto es... Un mío y no me ha dado ni un... No, debo buena Sí, sí, es... Es súper bueno Tuveorgir hace años 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 este Te pedí paso no debí Sí, sí, bueno Por lo menos Por lo menos 2018 Pero viva No... Sí Que no parezco en, en tres Es y nada ¿Y qué has hecho así, güey? Me puse a estudiar Terencia deportiva Ah O sea He estudiado esto Y de ahí estaba reglándole Tomar un tema Del tema deportivo Como entrenador Esas cosas pero después ya no devolvía a meterse el punche. ¿Estudiaste o no? Sí, estudié, estudié. El tema de gerencia deportiva, sí. Cuando yo estaba en la selección, yo a Víncula, a Yotun y todos los que recién salían ahí los tomaban, ahí habíamos coincidido con ellos, ¿no? Y la verdad que son fuera de los futbolísticos grandes personas y bueno, ahí cada uno su carácter, ¿no? Cómo se desenvuelve dentro del campo cada uno diferente, cómo de meter o no meter y de cómo puedas sacar el tema de la gara ¿no? Como se dice, ¿no? Cada uno tiene su temperamento. Y cuando tú llegaste a la selección y viste llegar a chivoros nuevos de arriba era chivoros cuando llegaste. Sí. Cuando llegó, tú eras yo, claro, yo tengo la selección en 2002. Llegamos Jefferson, Paolo, John, el modo Rodríguez Habíamos que representar estudiado por la época de Chanaca, pues. Y de ahí entramos nosotros y bueno, después yo había seguido quedó Claudio como capitán Solano, Chorri y ya hasta que comenzaban ellos a subir con todos los antiguos y con los villanos, sí. Y los villanos de la trípula, Carrillo, Yotun, Yotun, Cueva, Cueva. Tú has visto llegar a buena parte del equipo de villas, sí. A víncula, en vodka. Yo creo que... No me gustó que se venga, pero bueno, son decisiones de cada uno, ¿no? Porque él ha podido hacer allí en España. Ha podido estar allá más tiempo, una liga más competitiva. Pero vodka... Sí, ha venido a cualquiera, ¿no? Ah, no, no ha venido a cualquiera, pero me dio a gustar de verlo un poquito más afuera, más rápido, más tiempo, más tiempo. Claro. ¿Y cómo lo ves el día a víncula? Sí, lo veo muy bien. Más maduro. O sea, vodka jugador ríe. Ahora estamos tomando. No veo mucho más, pero... Yo, las veces que he visto a Nero, escucha, que es una velocidad. Ya ha perdido a centrar, ya sabe centrar. Ya ha peleado a la izquierda. Sí, sí, está haciendo goles. Y la verdad que me da gusto, me da gusto que estén por ese cambio. ¿Y qué cosas le veías tuve de Chivolo, este, que juega de lateral, derecho, este, tú veías que le faltaba en ese momento? No sé si le faltaba, pero le faltaba, creo, el tema de, de, de creerse un poco mal, o sea, de estar más culpabilitado, del tema de confianza. Ahora lo veo como una confianza total. Lo veo maduro. Ya lo veo que sabe cuándo ir, no ir, y marcar. Ya estaba ese tema, ¿no? En el partido de hoy día, fue un partido medio difícil de jugar, porque la mueve bien, y era un partido, había que ser muy preciso para tocar la pelota, y lo vi preciso. No fue profundo, pero preciso, o sea, la bola no, 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 no es su enemiga, no la toca justo, bien, bien. Sí, yo creo que, como te digo, no he visto los últimos partidos, pero las veces que lo he visto, lo veo ya más, con más confianza, lo veo más sereno, más serio, en el tema de, 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 de pararse, yo creo que, a lo largo de la, de la carrera que yo he podido tener, o no, es como saber correr dentro del cap, ahora, ahora ya no es correr el roquito, o sea, es como, te paras dentro del cap, mierda, en el partido, en el tema, de los tiempos, y, cuando yo regresé acá, por ejemplo, salían los chiquillos, y ya, yo sabía cómo medirlos, o sea, porque yo, no soy rápido, en la reacción mía, como, darle el espacio, y en qué momento, o sea, como que ya conocen un poco más de ese tema, los rectorios magnanos, sí, y bueno, yo creo que Bingo está tomando esa bolita, que, ya tiene una edad, que ya no es, no es un joven, pero, ya está conociendo más dentro del campo, y ha hecho goles de surda, sí, goles de surda, y bueno, goles, bueno, no goles, es más, creo que goleador de Boca en la Copa, me parece que es el de más goles, sí, claro, entre goles, claro, bueno, claro, tú vas a la letra, y acabada la Copa América 2015, me parece, no, yo no, 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 no fui a la Copa América, 2015, yo, 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 mi época de selección, terminó, el partido de Venezuela acá, 2 a 2, que terminó, que entró, la regista, creo, Luis Díaz, claro, yo, claro, pero, antes de ese partido, fue la Copa América de Chile, acaba la Copa América de Chile, 2015, y arranca la eliminatoria, cuando acaba la Copa América de Chile, 2015, te quedamos terceros, ahí te vas al Betis, corríxeme, o sea, sí, claro, yo me voy al Betis, en 2015, y al año, o sea, en junio 2016, que ya no estabas en la selección, y yo me decíba a Bacán, con Venezuela, ya, yo me rompo los dos, ah, ya, ya, yo ya venía bien, venía haciendo goles en el Betis, todas estas cosas, no vas a Uruguay, no fui a Uruguay, porque me, 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 oye, Perú, con la calidad de jugadores que ahorita tiene la selección, que yo creo que ahora, es, no, ya no es individual, ya, es un equipo, ya no veo el equipo, ya se conocen, eh, te meten, ya, cada uno tiene que hacer su rol, lo que tienen que hacer, yo creo que sí, vamos a empezar con el pie derecho, ¿no? Bueno, como, como el jugador vive esa previa ahí en el Betis, el cultuario, la responsabilidad, la gente afuera, este, aparte de ser lindos, obviamente, como, uno, qué, qué cosas te pasan por la cabeza, ¿no? Qué miedos también, qué miedo existe, mira, yo creo que es un tema personal de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo nervioso, me, me da ansiedad, me, me agita, pero de, hasta en ti, una vez, yo le digo, cheta, antes de empezar, le digo, cheta, me siento nervioso, me dicen, si no sientes eso, es porque no, no estás bajo, güey, y siempre me sentí así, ya una vez que tocaba, el nuevo, ya se me empezaba, era algo en el tema de, de cómo rendir al equipo, o sea, a la selección, por ejemplo, cuando me ponía a la selección, o sea, que, estoy representando a mi país, estoy, quiero algo mejor para mi país, y eso me ponía nervioso, y tú me vas en el baño del vestuario, si, el baño del vestuario, ahí como que, ya cuando salía del hotel, del puerto, se agarraba mi, yo tenía mi cruz, y me ponía a rezar, a orar a la sobre, y ya me iba allá, y todo el camino me iba a pensar, ya no hablaba con nadie, ya estaba nervioso, yo, hasta que entraba al campo, qué linda sensación debe ser esa, ¿no? o sea, me refiero a que, es que es estar vivo, ¿no? sí, pero, era, era la ansiedad, o sea, hoy día pensaba, ¿dónde seré esto? me mentalizaba la chapa, o esto, y a medida, todo el transcurso, hasta llegar al estadio, me cambiaba, no hablaba, me masajeaba, y hasta que pisaba el verde, la primera balota, y ya, y ahí pasaba todo, ya, pero, o sea, con tu cruz ibas pensando, sí, 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 era, ¿era solo a pocos, o la mayoría le pasa? como te digo, cada uno diferente, uno se ponía su, su música, otro más relajados, pero, siempre digo así, ya nos mirábamos, nomás, y ya, con todo, decíamos, con todo, y ahí en la final, este, y Paolo, cuando ya le dieron, se ponía a hablar, de esa manera, o nada, Paolo tenía su, sus audífonos, ya se ponía, se escuchó su música, ya, y, se concentraba solo, bueno, eso era así, bueno, tiene que hacer tu edad, y va a jugar un partido de eliminatorias, no, pero Paolo, o sea, tiene tu edad, y va a jugar por eliminatorias ahorita, no, Paolo siempre ha sido, bueno, profesional, siempre ha sido, sus objetivos, los ha tenido claras, ¿no? Y para que se siga manteniendo fuera, y, y, todo ese tema, porque, como siempre ha sido, un profesional, un profesional, y el hombre, creo que ahorita le da una presencia a la selección, porque es muy respetado, y lo ven, las defensas lo ven como otro, tanto él, Claudio, y, y, le va a aportar mucho a la selección, Paolo, por la edad que pueda tener, ¿no? la experiencia, solamente que, que la meta, un buen 5 minutos, la va a salir a hacer, si tiene una, la va a meter, la definición no se le va a ir, si, no, eso está en esto, y ahí el hombre, con ese tema, con ese don que tiene, tiene una fuerza, ¿no? o sea, realmente, si choca con un central de 28 años, la va a ir, pero no, no, está fuerte, yo lo veo fuerte, lo veo fuerte, yo creo que el hombre todavía sigue, fuerte, solamente tiene que tener su oportunidad, y, que lo ayude, el resto, ¿no? porque, en septiembre. ¿Qué te gusta ver hoy día de la nave? Mira, he visto la convocatoria, yo creo que el chico, al, aquí, ve, a, Gilmar, creo, ¿no? a Dreamstar, eh, justo ahora lo ha desconvocado, por mi profesión, a Brian Reina, creo que es un buen, un buen proyecto, aún para, para la selección. Claro, claro, si, o sea, buenos jugadores nuevos, este, que están, que están, bien, en buena ruta, ¿no? alto, ¿viste a Dreamstar? y más, como, cuando en cada década, ese, 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 y hay que darle, la confianza, nada más, el apoyo de los más activos, a los más jóvenes, para que, o sea, le arregla la selección, Claro, que queremos todos, claro, oye, juega para acá, nada, hay que vernos, nuestros días, ya con los partidos, wow, pues, ¿no? Hay que, hay que, volver a comentaros, sí, 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 vamos a ver, qué sale, qué sale, este, buena voz, haberte visto, fue, cinco años, sí, años, cinco años, yo te veía, años, años de verdad, ya sos, yo vi tu debut, yo vi tu debut a la U, hace años, cubriendo, mil tres posible metros, mil dos, a mil dos, con Watt, bueno, elegísimos, sí, ¿no? Qué bárbaro, ese gol, no, yo también te he visto en el agua, cuando me, hicieron su equipo ideal, y me pusiste, te puse, ¿no? No, te puse en el equipo ideal de la selección, sí, de todos los tiempos, y claro, para mí, el lateral es un emblema, para mí, qué importante patear de fuera, ¿no? O sea, no pateamos de fuera nunca, la selección, no esta selección, la selección que tenemos siempre, casi nunca patea afuera, tenemos mejores de fuera de tiro libre, sí, pero patear de fuera, eso es lo que veo que no, 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 es que lo que pasa es que entran al top, y por ahí, los únicos que le pegan de afuera, es lo que es Yotun, creo que tenemos Tapia, y de ahí creo que no, no he visto a otros que le, Yotun era tu suplente, ¿no? al comienzo, jugaba detrás del surdo, al comienzo, jugaba, jugaba conmigo por fuera, y yo era atrás, Yotun no, Yotun todavía no, no, pero me refiero con Yotun, con Yotun era, no, Yotun lo reconvierte a volante central, entonces con Marcarián, Yotun era convocado, y cuando Yotun era, voy a pasar en el indio, tipo 2013, cuando estaba Marcarián, pero con Marcarián, la gente con material, 2019 Argentina, Yotun jugó desde el surdo, y tu jugaba más adelante, y yo jugaba, jugaba por el surdo, claro, claro, sí, así era, así era, sí, 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 bueno, Yotun puede patear afuera, ¿no? Bueno, hay que decirle que patea, llaman, no hay que decirle que patea afuera, sí, no digo, a veces hablamos con un amigo pegado de afuera, y está haciendo gol, sí, por eso ajusta un buenísimo nivel, sí, sí, no, yotun es un gozazo, me gusta mucho, pero bueno, ya, esa carta es importante en los partidos que viene, el patea de afuera, sí, yo creo que, una confianza nada más, de cómo puede, encarar, ese tipo de partidos, yo sí le pegaba, o sea, me venía una pelota, y le metían, le metían, le iba a chocar a uno, yo siempre decía, le voy a pegar, así que choque a uno, otro, y, y tiene que entrar, claro, pero practicaba también, yo me quedaba practicando, me ponían mis conos, me ponían mis fotos, y, le ganaba a un chiquillo, le digo, tíra, me va a pagar, po, 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 como loquito, ahí me quedaba 20 minutos más, y, 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 y salía el cojón, y salía el cojón, y le hice un poquito, puse verdad, o no lo envío, después de tantos años, se salió un café, salió un café, y salió un café.